Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro Campfire de hoy, 13 de junio del 2020. Nuestra charla de hoy, Geociencia, Crisis y Oportunidades, por nuestra presentadora Carmen Ferrebus. Carmen Ferrebus es ingeniero geofísico con más de 20 años de experiencia en la industria del petróleo y del gas. Es especialista en presiones de poros, estabilidad de hoyo y más de cinco años de experiencia en ventas técnicas y soporte de software. Carmen es consultora, ha trabajado en desarrollo y manejo de modelos geomecánicos. Tiene experiencia operativa con equipos multidisciplinarios en la implementación y generación de modelos geomecánicos para la construcción de pozos de petróleo y análisis de presión de poros en modelos de tres dimensión. Posee estudios de planes, ha trabajado en estudios de planes de desarrollo de campo y experta en metodología BCD. Carmen Ferrebus, adelante. Gracias. Gracias, Alexandra, por la presentación. Gracias a todos los asistentes que se conectaron hoy a compartir con nosotros esta conversación acerca de las geosciencias y lo que está pasando actualmente con las pérdidas de trabajo tan masivas. En medio de la dificultad reside la oportunidad. Estamos viviendo en un escenario que es único, que enfrenta pues unos despidos masivos en todas las industrias y la industria de petróleo y gas no es la excepción. Vemos una reducción en todas las disciplinas, pero especialmente en los proyectos en donde interviene la mayoría de los geoscientistas, se ve una reducción. Está afectando más la crisis a los geoscientistas. Entonces, eso es lo que queremos conversar hoy. Y tenemos pues esta agenda en donde vamos a hacer una definición corta de lo que es geosciencia para aquellas personas en que no están familiarizadas con el término y para ponerlas en contexto. Después vamos a hacer unos comentarios acerca del mercado laboral porque la geofísica, la geofísica del activo petrolero, la geofísica como soporte de inversiones, unas reflexiones y después pues la discusión con las opiniones de ustedes. Queremos que opinen, que digan sus ideas porque realmente esto es un tema que siempre lo conversamos entre amigos, ¿no? Y entre colegas. El geoscientista estudia la composición, estructura y otros aspectos de la tierra. Tiene conocimientos de geología, física, matemáticas que usa para la exploración de petróleo, gas, minerales, agua y soluciones ambientales. ¿Quiénes son los geoscientistas? La verdad es que, bueno, la denominación de geosciencias y geoscientistas depende mucho pues de la formación académica, pero también depende del tipo de trabajo, del tipo de datos que maneja, del tipo de investigación que hacen cuando están en la universidad y hacen su tesis de grado. Vemos que, bueno, hay muchas disciplinas involucradas y alrededor de lo que es el geoscientista. La geosciencia y la geofísica ayudan a mantener la comprensión multidisciplinaria del subsuelo. ¿Y por qué la geofísica? Porque la geofísica es una disciplina que nos permite tener una imagen del subsuelo. Estudia, se estudia el subsuelo con medidas indirectas y es aplicado a diferentes, con diferentes propósitos, diferentes industrias. El de energía, energía que es el más, el que más se conoce porque está asociada a petróleo y gas en recursos minerales, impacto ambiental para la construcción y para conseguir agua. Estas medidas indirectas del subsuelo se calculan mediante estos tres métodos que son el método eléctrico, método gravimétrico y método sísmico. Estos tres métodos, pues, realmente son los métodos y el proceso con estos tres métodos más o menos lo mismo. Todos se basan en una secuencia de adquisición de datos, procesamiento del dato, la interpretación, la visualización y la construcción de los modelos. Esto con el propósito de obtener escenarios, simulaciones, inferencias, resultados, tomar estadísticas, etcétera. Todo para buscar la identificación de los rasgos más importantes relacionados con lo que se busca, ya sea minerales, ya sea agua o petróleo o gas. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, que hablábamos de cómo las geosciencias, pues, está en crisis porque vemos que hay una reducción muy bruta de las oportunidades de trabajo. No, será, o sea, que está asociada, que los proyectos de gas y petróleo más afectados están relacionados con geosciencias. Y esto, bueno, ¿por qué, no? Yo quiero, traje esta lámina en donde se está reflejando la pérdida de trabajo directo en la provincia de Alberta. Quiero que, bueno, vean, es la curva que está aquí, que estoy señalando ahorita con el cursor. El cursor es la curva que refleja la caída del empleo directo. La escala está en este lado de la derecha del gráfico, en el eje de las X, pues, tenemos los años. Esto es una información desde el año 2014 al 2019. Realmente, en el 2014 fue que empezó la caída bruta de los precios de petróleo y la crisis para nosotros, los geoscientistas. Y, bueno, una crisis que no ha tenido fin. Unos datos similares, pero ya específicos del empleo en los geoscientistas, pero en Estados Unidos y con un tiempo, bueno, más corto, que es de un solo año, el año pasado, vemos también que hay una reducción en los empleos de los geoscientistas. Entonces, para resumir las dos láminas anteriores, vemos que, bueno, sí, todos nosotros, pues, lo sabemos. Hay una caída importante del empleo en el sector de petróleo y gas. Esta reseña es de la provincia de Alberta, en donde ellos dicen que hay una pérdida de unas generaciones de geoscientistas porque la caída del empleo fue del 50%. Esta información es del año 2016, pero, bueno, se viene arrastrando hasta acá, hasta esta nueva crisis y sin tener más información de lo que pueda pasar con lo que estamos viviendo ahora con esta situación actual de la pandemia. Adicional a la incomodidad, pues, toda la tragedia que presenta para todos los profesionales perder su trabajo, hay unas consecuencias importantes para la vida del activo. Esas consecuencias pueden que no sean visibles y desde el punto de vista de la inversión no se reflejan en el corto plazo, pero lo que es cierto es que hay una desmantelación de los equipos de trabajo. Y esta desmantelación de los equipos de trabajo hace que se desvanezca la experiencia. Y cuando estos procesos que son cíclicos, aunque esta crisis, pues, y este ciclo ha sido muy, muy, muy largo, llevan a que cuando vuelva a arrancar todo, hay que empezar desde cero. Las curvas de entrenamiento van a ser iniciales y todo esto trae a la larga. Las consecuencias en la vida del activo y en recuperar, pues, las inversiones. Otra cosa adicional es que las personas que han perdido, pues, su empleo tienden a transferir sus pericias a otras industrias. Y, bueno, ya después es muy difícil que vuelvan a retomar los proyectos en los que estaban asignados. Aquí quiero, bueno, mostrar lo que sería un resumen de la cadena de valor arriba de un activo petrolero, sus diferentes fases, exploración, delineación, desarrollo y producción y abandono. Y cómo el trabajo del geofísico interactúa o produce o participa en cada una de esas etapas del activo petrolero. Y su participación realmente es bien activa, ¿no? Y movida, diríamos, muchos. Hay mucha interacción, hay mucho que aportar. Hay metodologías, flujo de trabajos, muchas pericias de los geofísicos. Por nombrar, bueno, aquí hay un ejemplo un poquito bastante amplio, pero manejo del dato sísmico, procesamiento, reprocesamiento. En diferentes, en cada una de estas diferentes etapas hay un valor. Hay algo que el geofísico produce que se necesita en las otras etapas y en combinación con los otros, con los otros, con las otras disciplinas que manejan el activo. Podríamos pasar mucho tiempo describiendo todos estos flujos de trabajo. Esto sería como otro tema para otros campfire y otras discusiones y conversaciones más específicas de cada disciplina y de cada pericia. Pero lo que quiero resaltar acá es que hay un valor aquí que genera el geofísico en todo y que en todos sus flujos de trabajo y el diseño de los resultados impactan en la completación de pozos, en las simulaciones de yacimientos, manejos automatizados de información, inteligencia artificial, machine learning y data science. Siempre buscando la manera de extraer información que es usada para mejorar los modelos y disminuir incertidumbres. Y de una manera directa o indirecta, impactar en el aumento de los procesos que nos ayudan a mejorar los factores de recobro y la producción, que al final es lo que están buscando los inversores. Entonces, mi mensaje aquí es que no, el geofísico no se queda nada más que en la fase de exploración. Lo importante es que comprender y saber que el geofísico participa en todas las actividades en la vida del activo petrolero. Es necesario hacer notar que las nuevas tecnologías en los desarrollos de campos no convencionales también requieren una buena resolución de imágenes de subsuelos. También modelos de velocidad resolutivos para definir mejor los modelos geomecánicos impactan en el diseño de los pozos y en la completación, reduciendo los tiempos no productivos. La perforación y completación de los pozos horizontales requieren de la sísmica para la geonavegación. Así que el control y diseño de fracturas durante los procesos de fracturamiento hidráulico, monitoreo de la microsismicidad generada al fracturar la roca, la visualización en tiempo real, son apenas unos ejemplos que podemos destacar como nuevas oportunidades y retos. Así que bueno, la geofísica soporta las inversiones, impacta de manera positiva en el aumento de la producción, facilita y mejora las decisiones del negocio y el manejo del riesgo, reduce las incertidumbres en los modelos, mejorando los cálculos de reserva, y también contribuye a implementar nuevas tecnologías, a crear una efectiva comunicación entre las diferentes disciplinas y incorporar estadísticas y simulaciones para mejorar los resultados. Como reflexiones, necesitamos a los geofísicos en toda la cadena de valor del activo petrolero, y eso pues es una información pues que tenemos que, los geofísicos y los geocientistas, tenemos que hacerles saber a todos los inversores. Somos expertos en el manejo y análisis de grandes cantidades de datos, por lo que se pueden transferir habilidades a procesos automatizados de inteligencia artificial. Producimos resultados basados en interpretación, inferencias y análisis, monitoreando la interacción subsuelo-superficie durante toda la vida útil del activo, y conectados con otras disciplinas, se facilita el entendimiento del subsuelo en todas las fases del activo, contribuyendo a mantener las inversiones en niveles competitivos de ganancia. Bueno, muchas gracias por escuchar lo que yo vine a decir aquí hoy, y ahora me gustaría escucharlos a ustedes y ver qué piensan, sus comentarios, preguntas, inquietudes, así que estamos abiertos en este foro. Gracias. Carmen, muchísimas gracias por la presentación. Para hacer un breve resumen, efectivamente los geoscientíficos contribuyen grandemente en todas las etapas de la cadena de valor. Es muy importante no perder de vista esto, que los yacimientos son entes dinámicos complejos, que tienen una vida útil que se extiende por décadas. Hacer, digamos, borrón y cuenta nueva de los equipos de trabajo que son los encargados del manejo de los activos petroleros, que detentan la experiencia y que tienen en sí mismos la responsabilidad de mantener, digamos, clara la ruta hacia dónde debe ir cada uno de esos activos, de esos yacimientos. Hacer borrón y cuenta nueva es la peor decisión que se puede tomar, porque básicamente es como inyectarle amnesia a cada una de las organizaciones en cuanto a qué se ha hecho, qué debería hacerse y cómo deberían funcionar los equipos en el futuro. Tanto la información sobre las labores hechas, las incertidumbres y las decisiones gerenciales importantes que se tomaron sobre cada uno de esos activos, cómo, sobre todo, qué ocurriría en el futuro con cambios importantes en los requerimientos de productividad, cambios radicales en cuanto a tecnologías a ser implementadas, etc. Yo creo que esa sería una primera conclusión que sale de tu charla. ¿Por qué las decisiones, por qué las empresas tienden a irse por la vía fácil en vez de pensar en esquemas? Además, no es que este es la primera vez, el primer ciclo económico donde las distintas precios, los rangos de precios de petróleo disminuyen y tampoco va a ser el siguiente ciclo donde los precios de petróleo vuelvan a subir. Entonces, pareciera que es que no estamos preparados para entender el ciclo que lleva el negocio. Sí, sí, así es. Por eso es que la reflexión, porque muchas veces en nuestro día a día de trabajo, inclusive nosotros mismos nos enfocamos puntualmente en un proyecto y en un resultado sin darnos cuenta de que ese resultado va más allá dentro de la vía del activo. Entonces, nos enfocamos en un solo trabajo y no hay como conexión con la parte, con las operaciones, qué pasa con esos modelos, quién los usa, cómo se puede utilizar esa información para mejorar el factor de recobro, por decir algo, para mejorar la producción. Entonces, a veces se desliga y no se da a conocer realmente el valor de la información sísmica y todos los procesos a los que están sometidas esa información para ayudar a la vida del activo y impactar también en las inversiones. Sí, efectivamente. Bueno, si quieren utilizar el chat para enviar sus preguntas o desean hacer la pregunta utilizando el micrófono, indiquen, por favor. Aquí estamos disponibles para todos los asistentes. Hola, Alessandro y Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente, pues, me encanta este tipo de iniciativas y sobre todo ahorita que por lo menos uno siente que tiene que hacer algo especial, que tiene una cita, que va a ver en caras conocidas y que vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, ¿no? Gracias. Porque, bueno, todos los que estamos aquí somos geofísicos o geoscientistas y de alguna forma tenemos una plataforma común como una forma de vida y como una formación académica que es lo que en algún momento decidimos dedicarnos y que todavía nos encanta, ¿no? Lo que yo veo es que para mí está muy claro cuál es el impacto de los geoscientistas, ¿no? Porque realmente, pues, después de tanto tiempo de trabajo no hay ninguna duda en todo el aporte que generamos, ¿no? Desde la concepción, la ratificación del modelo geológico hasta el abandono del campo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las cosas han cambiado mucho, lo cual está bien y es normal. Pero digamos que ahorita los inversionistas que están metidos en este mundo y que son los que ponen el capital, la mayoría de ellos no tienen conocimiento del negocio y tampoco les interesa porque ellos lo que quieren es poner su dinero donde les rinda mayores beneficios, ¿no? Entonces, eso es algo que quizás aquí tenemos que tratar de, así como este tipo de eventos, tratar de divulgar la importancia de todos los integrantes de un equipo, vamos a decir, de una compañía petrolera que está iniciando, que está buscando por nuevos inversionistas y tratar de impactar y de reeducar nuevamente a este tipo de inversionistas porque al final lo que se necesita es atraer capital. Y tal como está el mercado, pues, hay otros negocios que ofrecen una tasa de retorno más jucosa, más rápida, entonces, ahí, pues, tenemos que ser constantes, pacientes en cuanto podamos para mantenernos dentro de la disciplina y seguir agregando valor. Quizás, no sé, hacer una campaña, buscar, explorar cuáles son los principales inversionistas, a qué les gustaría dedicarse y que de alguna forma pudiéramos atraer su atención, ¿no? Porque las grandes compañías petroleras, digamos que las compañías nacionales, muchas de ellas se encuentran con problemas de flujo de caja, que son estas compañías las que siempre han soportado a los bioscientíficos. Sin embargo, eso es otro cambio que también estamos viendo. Muchas compañías nacionales petroleras no cuentan ya con el flujo de caja, o sea, tienen un grado de endeudamiento bien importante y entonces eso es otra cosa que está ahí y que tenemos que lidiar con eso, ¿no? Entonces, muchas gracias. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Lula, por tus comentarios. Y bueno, y sí, el mensaje a los colegas es que tenemos que exponer más cuál es el valor que nosotros aportamos en toda la cadena de los trenes en la vida del activo petrolero. Porque sí, nosotros lo sabemos, por supuesto, pero mucha gente pues no lo sabe y no lo valora. Entonces, nuestro, tenemos, bueno, el reto de adaptarnos a las nuevas tecnologías, a participar pues en todo lo que va surgiendo. Y es importante pues levantar la voz y decir que el geoscientista pues sigue manteniendo el conocimiento de todo el activo petrolero a lo largo de toda la vida útil y que las inversiones van a ser soportadas por nuestro trabajo. Excelente. Una pregunta de Melvin Gómez. Melvin Gómez nos pregunta, buenas tardes. ¿Qué tanto efecto, un momento, qué tanto puede afectar la tendencia del Big Data y la implementación de Machine Learning en el mundo de la geosciencia? Me imagino que sobre todo la parte geofísica. Hay empresas como Google que ya han hecho inversiones en la industria petrolera. Sí, bueno, de hecho hay mucha gente trabajando en eso que son geoscientistas. Más que todo los trabajos que yo he visto que han adelantado en ese sentido son trabajos para caracterizar modelos petrofísicos que están usando el Machine Learning en este momento porque, como decía en las reflexiones, el geofísico está formado para manejar grandes cantidades de datos. No es de ahorita, es de hace 20, 30 años atrás. Siempre estuvo en la vanguardia en lo que era manejo de datos porque por la gran cantidad del volumen de datos que tenía que, que tiene que manejar, hacer los modelos, hacer toda la parte de procesamiento, reprocesamiento, interpretación, carga de datos, todo esto. Entonces, desde hace muchos años se han adelantado trabajos de Machine Learning que es con reconocimiento de patrones. Recuerdo que hace muchos años pues trabajamos con Jesús Sierra en un proyecto relacionado a esto hace más de 20 años y lo único, lo nuevo y lo innovativo es que ahora hay mucha más capacidad de procesamiento, hay mucha más capacidad de nuevas tecnologías para manejar nuevos programas de computación, mejores algoritmos, todo esto para manejar ese Big Data y aplicar este Machine Learning que ya mucha gente pues en el área de generar los modelos pues lo está aplicando. Es correcto. Inclusive hay en áreas donde menos esperaríamos una interacción muy potente es por ejemplo la integración de tecnología de transmisión satelital, todo lo que tenga que ver con la captura y levantamiento sísmico, el hecho de que se genere una cantidad de data tan intensa y tan masiva, en vez de utilizar las herramientas digamos tradicionales de llevar esa data, convertirla de repente en bits y guardarlas en cintas, que era la vía tradicional, ahorita básicamente estaría disponible es subirlas directamente a través de unos links a satélites y dejarlos guardados en la nube, de manera que la capacidad de procesamiento se incrementaría enormemente y facilitaría entonces no solamente el levantamiento sino tener un procesamiento mucho más rápido y ya tener acceso a esa data en cuestión de semanas o de días y no de meses o años como originalmente ocurría. Tengo a Antonello Liliu que quiere intervenir sobre el tema de Machine Learning y vamos a darle el micrófono, Antonello. Muchas gracias. Yo quería hacer más bien un comentario, ¿no? Uno piensa que, bueno, Machine Learning es una de esas panaceas que nos permite y de hecho así lo hace, conectar una cantidad de datos, hacer una cantidad de correlación entre diferentes datasets y de ello establecer relaciones y eventuales causalidades. Pero el comentario que quería hacer es que eso ayuda al intérprete pero no lo suplanta porque hay muchos factores que, digamos, no son estrictamente numéricos como lo que puede ser una traza sísmica, sino que esa traza sísmica es la representación en el espacio de las impedancias acústicas de un fenómeno biológico y muchos fenómenos biológicos no son descritos o no pueden ser descritos exclusivamente con números. Por ejemplo, cómo separamos numéricamente una fasie de río fluvial con respecto a una de un ambiente marino profundo. Eso es la parte de interpretación. Entonces, todo lo que es Machine Learning y todo lo que es Big Data, lo que ayuda es a tomar mejores datos o mejores relaciones entre grupos de datos que permitan hacer una interpretación mejor. Pero la interpretación, el intérprete, siempre permanece. O sea, muchas veces uno dice con las nuevas tecnologías estamos suplantando conocimiento o experticia o al humano. Y en realidad no es así. Lo que está haciendo es facilitarle el trabajo al humano. Entonces, quizás esa sea una de las facetas que hay que explotar a la hora de promocionar el impacto de la geosciencia. Que es verdad, nos apoyamos, los geoscientíficos nos apoyamos muchísimo en grandes números, en Big Data, en muchas tecnologías, pero que al final el petróleo se encuentra primero en la mente de los exploradores y después es que se encuentra en el subsuelo. Si no tienes una idea clara, nunca vas a encontrar petróleo y mucho menos lo vas a poder explotar adecuadamente. Exactamente. Sí, así es. Vas a comentar algo, Carmen. Tengo a Eduardo Manrique que quería comentar algo y creo que es sobre el punto este en particular. Eduardo, si puedes tomar el micrófono. Voy a tomar el micrófono y la cámara. Saludos. Gracias, Carmen. Saludos desde Colombia y gracias por tu charla. Voy a aprovechar el punto anterior y también lo que comenta la colega anterior, Lulari, hace de poco. Trabajé 16 años en Estados Unidos y los inversionistas, como lo dice, el problema que tenemos, yo he trabajado toda mi vida en el recobro mejorado y detrás de los biofísicos vengo yo que tumban los proyectos. O sea, eso no es que nosotros estamos ahí casi que después de ustedes venimos nosotros. El problema que tenemos y quizás lo uso de análogo es que nuestros ciclos son muy lentos y a veces eso causa en los inversionistas cuando piden dinero prestado, la tasa de retorno, como lo dijo Lulari, impacta mucho. Entonces, sí, el machine learning lo venimos usando desde hace mucho tiempo. Como lo dijo el colega anterior, no recuerdo su nombre, pero tiene razón. Necesitamos a las personas que guíen a estos programas. Sin embargo, también podría ser el caso de que sea una de las oportunidades que tiene su grupo y les voy a mencionar muy brevemente. Nosotros para acelerar y reducir el ciclo del recobro, estamos utilizando análisis de roca digital. Nosotros podemos correr una premiada relativa con un ripio, un cutting de un centímetro cúbico en una semana. Si nosotros esperamos que nos lleguen los fluidos, los núcleos, las pruebas, pasamos seis meses. Entonces, y le entregamos el dato y el que va a simular lo modifica. Entonces, hay software quizás, ustedes que no sé si tienen acceso a datos y tratar de desarrollar herramientas sencillas como R, R en un software que no es muy costoso y tiene ya programado decenas, sino cientos de aproximaciones de data clustering y machine learning y tratar de interpretar sus datos y generar. Entonces, sería como un tremendo startup. ¿Cómo con su conocimiento y ahora una herramienta y un mayor poder de procesamiento podrían ustedes generar algo que nos ayudara mucho más rápido? Y para mí, siempre van a tener el potencial. Ahora, lo que yo veo con la transición energética, yo estoy trabajando actualmente en ecopetróleo. Nos moveremos mucho hacia gas. Hay muchas cosas por explorar en gas. Y la inyección de gas y monitoreo, sea vía sísmica o método electromagnético, está siendo muy discutida actualmente y no hay personal en exceso. Siempre vamos a depender de terceros y profesionales como ustedes. Entonces, aun cuando haya muchas oportunidades, también tenemos que nosotros buscar la manera de que nuestros ciclos se hagan más rápido para que tomen decisiones. Gracias realmente por la invitación y gracias, Carmen. Gracias por tu comentario. Sí, es verdad. Hay algo que siempre es lo que traba un poco contratar los proyectos que involucra manejo de datos sísmicos, geofísicos, geoscientistas, porque los tiempos son bastante largos y a veces el apuro para perforar, para no hacer la prueba, porque voy a parar en las operaciones y todo eso, nos afecta muchísimo. De verdad, sí. Llegan primero al resultado, al perforar el pozo, que con los estudios entonces a veces nos relegan. Cierto. Excelente. Tenemos un comentario, una pregunta de Douglas Betancourt. Buenas tardes, panel. Gracias por la presentación. La pregunta está relacionada con qué postura, qué están haciendo las organizaciones profesionales como la SP, la SPWLA, la SEG, entre otras, para apoyar a los geoscientíficos, especialmente los físicos. Y esta pregunta requeriría respuesta de varios de los participantes que están aquí. Muchas gracias por la pregunta, Douglas. Gracias por la pregunta. Era otra consecuencia que me olvidé mencionar. Con la caída del empleo de los geoscientistas, pues los profesionales y las compañías que generalmente pagan la afiliación, pues ya no están pagando afiliación ni no pagan tampoco entrenamiento para mantener a los profesionales del área al día con las nuevas tecnologías y los nuevos descubrimientos. Así que las compañías, las asociaciones profesionales, por lo menos en las que yo conozco, sí dan apoyo en trabajando, por ejemplo, la cuota de afiliación, rebajando, por ejemplo, los eventos, haciéndoles un poco más económicos y hasta algunos webinars gratis que lo podemos seguir en LinkedIn. Sin embargo... No sé si otra persona tiene alguna otra experiencia con las asociaciones profesionales. Sí, me gustaría ver qué otra opinión pueden dar, contribuir, porque el tópico... El tópico es más profundo porque es un tema de planeación, un tema de prepararse a lo que es inevitable, a los saltos, a las subidas y bajadas del mercado, es prepararse a estas transiciones que queremos nosotros de nuestras organizaciones profesionales, que exigiríamos nosotros de estas organizaciones profesionales, que no es más que de nosotros mismos. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Hay unos casos, no sé si sea la asociación, la SGE, habla Eduardo, por cierto. Por ejemplo, hay países que están liberando grandes volúmenes de información. No sé si es el caso para datos y líneas 2D, 3D, o sea, de sísmica, no es ni área, pero yo esperaría que, por ejemplo, con estas coyunturas, se tratase de organizar este tipo de datos. Yo sé que Noruega acaba de bajar una cantidad inmensa de información, la NH aquí en Colombia también. No sé si es geofísica, pero quizás ahí es donde podríamos desarrollar estas nuevas ideas que veníamos discutiendo de Machine Learning y cómo reducir ciclo de evaluación. Evidentemente, siempre va a estar en componente de mayor riesgo de incertidumbre, pero hay inversionistas que están dispuestos a tomarlo. El Reino Unido está haciendo lo mismo, Eduardo, ¿viste? El Reino Unido ya tiene más de un año. Sí, bueno, de verdad, esa liberación de datos ayuda muchísimo porque uno puede utilizarlos y estar aplicando las nuevas tecnologías. Pero siempre con la liberación de esos datos también hace falta más desarrollo en software libre. Y también eso sería otro reto para todos los que están manejando el Big Data y el Data Science. Bueno, pensemos a una compañía, pues. Ahí están las oportunidades. Sí, hay un comentario de Antonello Liliu, que hay ciertos descuentos en aplicaciones para, entre comillas, profesionales en transición. Dentro, me imagino que esto será de lo que es la oferta de las organizaciones profesionales. De las asociaciones profesionales, sí, cierto. Excelente. Bueno, yo creo que si tienen algún otro comentario, yo siento que ha sido una actividad muy, muy útil, de mucho impacto y consideramos muy importante que creo que este tópico puede dar pie para muchas más reflexiones y, sobre todo, más acciones, ¿no? Nos gustaría ver, Carmen, qué tienes preparado para nosotros. ¿Qué podríamos esperar de esta área en el futuro? Sí, bueno, siguiendo con este mismo tipo de encuentros, yo creo que podemos seguir conversando en reuniones un poco más largas, un webinar, algo así, de casos bien específicos de las tecnologías y cómo impacta en la producción y en el proceso de mejora del factor de recobro. Y, bueno, yo quería también agradecer a Alexandro y agradecer a Saglio por la oportunidad de comunicarme con todos ustedes, de tener esta conversación y, bueno, recordarles que, bueno, somos todos un equipo de profesionales orientados a presentar soluciones en toda la cadena de valor del activo petrolero y ofrecemos servicios que abarcan desde consultoría, gerencia de planes de explotación, desarrollo del campo hasta entrenamiento, talleres y transferencia de conocimiento aprendiendo, haciendo. Entonces, estamos a la orden con, este, cualquiera, pues, nos puede ubicar, estamos en LinkedIn, está con el grupo, estamos también, este, relacionados con el grupo de Saglio y cualquier iniciativa, cualquier pregunta, duda, comentario, pues, estamos a la orden y, de verdad, pues, muchas gracias de nuevo por inscribirse y compartir con nosotros hoy, sábado, esta conversación. Bueno, si tienen algún comentario final, agradezco la participación de todos, pues, siento que ha sido una actividad bien intensa, muy interesante. Carmen, nuevamente, muchísimas gracias por tu aporte, ha sido una excelente presentación, has dejado muchos, muchos tópicos para que pensemos y razonemos un poco la actividad y la proactividad del grupo de geoscientíficos en la industria petrolera, tiene, podríamos tener muchas áreas de crecimiento, muchas áreas de reintegrarnos, reinsertarnos en elementos más amplios que sea simplemente las estructuras corporativas de las distintas empresas y convertirnos en un gremio mucho más implementando ideas, llevando nuestro conocimiento a quien realmente lo necesita y quien pueda en este momento hacer uso de él, entendiendo que si es cierto que se presenta una serie de tópicos como la transición energética, sabemos que la vida de los activos petroleros ahora es cuando estaremos enfrentando por lo menos una transición de no menos de tres, cuatro décadas antes que se pueda descarbonizar entre comillas la energía a nivel mundial, por tanto hay mucho trabajo que hacer, muchas contribuciones que lograr y yo creo que este tipo de interacción debe ser mucho más seria y con mucha más energía de parte de nosotros los profesionales en el área. nuevamente muchísimas gracias nos estaremos esperando en nuestra próxima campfire y Dios mediante estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales y nuestra página web gracias a todos un gran abrazo cuídense mucho y estaremos pendientes de nuevas ideas y nuevos intereses sobre estos temas gracias Carmen gracias a todos los participantes gracias al equipo de Saglio gracias Carmen saludos a todos igual gracias de nada encantada de hacer esto hasta luego hasta luego nos vemos en el próximo campfire así será un abrazo un abrazo Gracias.